Espartanos, espartanos, juegan nuestro oficio, ganar, ganar, ganar. Fue calientes, el frío invadió, a veces al pasar tú y yo migramos con el sol. Hacia un verano nuevo sin oscuridad, hoy que todo terminó, no hay quien ocupar. Somos dos que ayer vivimos soledad, nuestra unión se quebró con toda dignidad. Aún buscamos cielo azul en nuestro caminar, gracias por un gran amor y la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.